Grupo Cero Televisión Hoy vamos a ver a Fernando Pessoa. Escribe, si después de morir quieres escribir mi biografía, no hay nada más sencillo, tiene solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y la otra, todos los días son míos. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, más conocido como Fernando Pessoa, nace en Lisboa el 13 de junio de 1888 y morirá el 30 de noviembre de 1935, si es muy joven, 47 años. Fue poeta y escritor portugués, considerado uno de los más brillantes importantes de la literatura mundial y en particular de la lengua portuguesa, dice Wikipedia. Tuvo una vida discreta, centrada en el periodismo, la publicidad, el comercio y principalmente la literatura, en la que se desdobló en varias personalidades conocidas como heterónimos. La figura enigmática en la que se convirtió motiva gran parte de los estudios sobre su vida y su obra. La primera vez que oí hablar de Fernando Pessoa, relata Octavio Paz, fue en París, una noche del otoño de 1958. Había cenado con unos amigos en una casa del Maré. Uno de los presentes, Nora Mitrani, me preguntó mi opinión sobre el caso de Pessoa. No sin confusión tuve que decirle que apenas sabía algo de literatura moderna portuguesa. Unos días después, Nora me envió un número de Le Journalisme Memo, es una revista, en la que aparecían algunos poemas de Pessoa Cairo traducidos por ella. Poco a poco descubrí que existía un reducido círculo de lectores de Pessoa disperso en todo el mundo. Su padre, de 38 años, fue Joaquín de Seabra Pessoa, funcionario público del Ministerio de Justicia y Crítico Musical y Natural de Lisboa. Su madre, de 26 años, fue María Magdalena, pineiro noigueral natural de Isla Terceira, Azores. Vivía con ellos su abuela Dionisia, enferma mental, y dos criadas ancianas. Su padre muere a los 43 años, víctima de la tuberculosis. La madre se ve obligada a subastar parte de los muebles y la familia se muda a una casa más modesta. Es también en ese periodo en el que surge su primer pseudónimo. Tiene seis años. Chevalier de Paz. Hecho, relatado por él mismo, a Adolfo Cazaís Monteiro en una carta del 13 de enero de 1935. Esa carta está publicada en internet, es muy larga. Fui entonces el mismo año que su muerte, escribí, para explicar, para contestar, como una entrevista. Y dice, Esta tendencia a crear en torno a mí otro mundo, igual a este, pero con otra gente, nunca abandonó mi imaginación. Tuvo diversas fases, entre las cuales esta sucedida ya en la edad madura. Se me ocurría una expresión de espíritu absolutamente ajena, por un motivo u otro, a quien yo soy, a quien supongo que soy. Lo decía inmediatamente, espontáneamente, como si fuera de cierto amigo mío, Cuyo nombre inventaba, cuya historia adicionaba, y cuya figura, cara, estatura, traje y gesto, inmediatamente yo veía ante mí. Y así apronté y propagué varios amigos y conocidos que nunca existieron, pero que todavía hoy, a casi treinta años de distancia, oigo, siento, veo. Repito, repito, oigo, siento, veo, y tengo saudades de ellos. Más allá de la curva del camino. Más allá de la curva del camino, tal vez haya un pozo, tal vez un castillo, o tal vez tan solo continúe el camino. No sé, ni pregunto. Mientras voy por el camino que hay antes de la curva, solo miro el camino que hay antes de la curva, porque no puedo ver más que el camino que hay antes de la curva. De nada habría de servirme mirar a otro lado o hacia lo que no veo. Impórtenos nada más el lugar donde estamos. Hay belleza suficiente en estar aquí y no en otra parte. Si alguien existe más allá de la curva del camino, quienes se preocupan por lo que hay más allá de la curva del camino, ahí tienen el camino que es el suyo. Si aquí hemos de llegar, al llegar lo sabremos. Por ahora, tan solo sabemos que ahí es donde no estamos. Aquí no hay más camino que el de antes de la curva. Y antes de la curva, el camino que hay, no tiene curva alguna. Su madre vuelve a casarse. En 1896 se traslada con sus hijos a Durban, África del Sur, a donde su segundo esposo había sido enviado como cónsul de Portugal. En Durban recibe una educación británica, lo que le proporciona un profundo contacto con la lengua inglesa. Sus primeros textos y estudios están redactados en ese idioma. En el examen de admisión no obtiene una buena clasificación, pero obtiene la mejor entre los 899 candidatos en el ensayo de estilo inglés. Recibe por eso el Queen Victoria Memorial Prize, premio Reina Victoria. Mantiene contacto con la literatura inglesa a través de autores como Shakespeare, Edgar Alenpo, John Milton, Lord Byron, John Kitts, Percy Schiele, Alfred Tennyson, entre otros. El inglés le permitirá trabajar como correspondiente de comercio en Lisboa, además de emplear el idioma en alguno de sus escritos y de traducir trabajos de poetas ingleses como El Cuervo y Annabelle de Edgar Alenpo. De hecho, con excepción de Messingen, mensaje, los únicos libros publicados en vida por Fernando Pessoa fueron las conexiones de poemas en inglés, Antinous y 35 sonetos de English poems, One, Two and Three, Escritos entre 1918 y 1921. En 1905, Fernando Pessoa regresa a Lisboa. Es en esta época cuando entra en contacto con importantes escritores de la literatura portuguesa. Se interesa por la obra de Cesario Verde y por los sermones del padre Antonio Beira. En 1907, abandona la Facultad de Letras de Lisboa. En agosto del mismo año, muere su abuela Dionisia, dejándole una pequeña herencia. Con ese dinero, monta una pequeña tipografía que rápidamente quebró. A partir de 1908, se dedica a la traducción de correspondencia comercial. En esa profesión, trabajará toda su vida, teniendo una modesta vida pública. En esa oficina, conoce a una joven burguesa de 19 años, Ofelia Queiros, cuando tiene 31 años, y se le declara. Salen juntos durante casi un año, y mantienen correspondencia epistolar. Pero la relación se ve interrumpida por las extravagancias literarias del poeta, quien a veces firma sus cartas como Álvaro de Campos, a quien Ofelia odia. Poco antes de romper, Pessoa le escribe. Toda mi vida fira en torno a mi obra literaria, buena o mala, lo que sea, lo que pueda ser. Todos tienen que convencerse de que soy así, de que exigirme sentimientos, que considero muy dignos, dicho sea de paso, de un hombre común y corriente, es como exigirme que sea rubio y con ojos azules. Si te quieres matar, ¿por qué no te quieres matar? Si te quieres matar, ¿por qué no te quieres matar? Ah, aprovecha la ocasión, que yo, que amo tanto la muerte y la vida, si osara matarme, además me mataría. Ah, si osas, osa, ¿de qué te sirve el cuadro sucesivo de las imágenes externas a que llamamos mundo? Esa cinematografía de las horas que son representadas por actores de convenciones y poses determinadas, circo polícromo de nuestro dinamismo sin fin, ¿de qué te sirve tu mundo interior que desconoces? Tal vez al matarte lo conozcas, por fin, tal vez al acabar comiences. Y de todas formas, si te cansas ser, ah, cánsate noblemente, no cantes como yo, la vida por borrachera, no saludes como yo, la muerte en literatura. ¿Qué haces falta? Oh, futil sombra de amada gente, nadie hace falta, tú no haces falta a nadie. Sin ti, todo marchará sin ti, tal vez para otros sea peor tu existir que tu muerte, tal vez peces más durando que dejando de durar. ¿El dolor de los otros? ¿Tienes remordimiento anticipado de que te lloren? Tranquilízate, poco te van a llorar. El impulso vital extingue poco a poco las lágrimas cuando no son por cosas propias, cuando no son por lo que ocurre, cuando son por lo que ocurre a los demás, sobre todo la muerte, que es una cosa después de la cual nada ocurre a los demás. Primero es la angustia, la sorpresa de que haya venido el misterio y la falta de tu vida hablada. Después es el horror del ataúd visible e inmaterial y los hombres de negro que ejercen la profesión de estar allí. Después es la familia velando, inconsolable y contando historietas, lamentando la pena de que tú hayas muerto. Y tú, mera causa ocasional de aquel planir, tú, verdaderamente muerto, mucho más muerto de lo que te imaginas. Mucho más muerto aquí de lo que te imaginas, aunque estés mucho más vivo más allá. Después, la trágica retirada hacia el panteón o el hoyo. Y después, el principio del morir de tu recuerdo. Primero hay en todos un alivio de la tragedia un tanto pesada de que hayas muerto. Y la vida de cada día reanuda su día. Después, lentamente, se te olvida. Solo en dos fechas se te recordará aniversariamente. Al cumplir años, tu nacer. Al cumplir años, tu morir. Nada más. Nada más. Absolutamente nada más. Piensan en ti dos veces cada año. Suspiran por ti dos veces cada año aquellos que te amaron. Y alguna que otra vez suspirarán si, por casualidad, se habla de ti. Encárate en frío. Y encara el frío lo que somos. Si te quieres matar, mátate. No tengas escrúpulos morales, recelos de la inteligencia. ¿Qué escrúpulos o qué recelos tiene el mecanismo de la vida? ¿Qué escrúpulos químicos tiene el impulso que genera las sabias y la circulación de la sangre y el amor? ¿Qué memoria de los otros tiene el ritmo alegre de la vida? Ah, pobre vanidad de carne y hueso y amada hombre. ¿No ves que careces absolutamente de importancia? Eres importante para ti porque es a ti a quien tú sientes. Eres todo para ti porque eres para ti el universo. El propio universo y los otros satélites de su subjetividad objetiva. Eres importante para ti porque solo tú eres importante para ti. Y si así eres así, oh mito, los otros no han de ser así. ¿Tienes como Hamlet pavor a lo desconocido? Mas, ¿qué es lo conocido? ¿Qué es lo que conoces tú para que llames desconocida a cualquier cosa en especial? ¿Tienes como faltar el amor adiposo a la vida? Si la amas tan materialmente, más materialmente, ámala aún. Tórmate parte carnal de la tierra y las cosas. Despierd, dispersate. Sistema físico-químico de células nocturnamente conscientes. En la nocturna conciencia de la inconsciencia de los cuerpos. En el gran emboso que no embosa nada de las apariencias. Y en la hierba y el césped de la proliferación de los seres. En la niebla atómica de las cosas. En las paredes voraginantes del vacío dinámico del mundo. Inicia su actividad de ensayista y crítico literario con la publicación de 1912 en la revista Agia del artículo La nueva poesía portuguesa sociológicamente considerada, al que seguirán otros. También hay una anécdota que he leído que era muy divertida porque dice que cuando empieza a presentar sus heterónimos, dice que, por ejemplo, Fernando Pessoa escribe una crítica sobre los poemas de Álvaro Campos. O Álvaro Campos escribe críticas sobre los poemas de Fernando Pessoa. Es decir, que esa riqueza la utilizó. No se privaba de nada. En 1913 conoce a dos jóvenes que serán sus compañeros más seguros en la breve aventura futurista. El pintor Almada Negreira y el poeta Mario de Sa Carneiro. Otras amistades, Armando Cortés Rodríguez, Luis de Montalbor, José Pacheco. Presos aún en el encanto de la poesía decadente, aquellos muchachos intentan vanamente renovar la corriente simbolista. Pessoa inventa el paulismo. Y de pronto, a través de Sa Carneiro, que vive en París y con el que sostienen una correspondencia, la revelación de la gran insurrección moderna, Marinetti. Marinetti es un poeta italiano que escribió el Manifiesto del Futurismo y también era uno que fue ideólogo del fascismo italiano. La fecundidad del futurismo es innegable, aunque su resplandor se haya oscurecido después por las abdicaciones de su fundador. La repercusión del movimiento fue instantánea, acaso porque más que una revolución era un motín. Fue la primera chispa, la chispa que hace volar la pólvora. El fuego corrió de un extremo a otro de Moscú a Lisboa. Tres grandes poetas, Aporinev, Mayagovsky y Pessoa. El año siguiente, 1914, sería para el portugués el año del descubrimiento, o más exactamente, del nacimiento. Aparecen Alberto Queiro y sus discípulos, el futurista Álvaro de Campos y el neoclásico Ricardo Rares. Vamos a leer un poema. En las plazas del porvenir, tal vez las mismas que las nuestras, ¿qué elixires serán pregonados? Con etiquetas diferentes, los mismos del Egipto, de los faraones, con otros procedimientos para hacerlos comprar, los que ya son nuestro. Y las metafísicas, perdidas en los rincones de los cafés de todas partes, las filosofías solitarias de tanta buhardilla, de fracasado, las ideas casuales de tanto casual, las intuiciones de tanto donnaide. Tal vez, un día con fluido abstracto y sustancia implausible, formen un dios y ocupen el mundo. Mas para mí hoy, para mí, no hay sosiego al pensar en las propiedades de las cosas, en los destinos que no desvelo, en mi propia metafísica que la tengo porque pienso y siento. No hay sosiego. ¿Y en las grandes montañas al sol lo hay tan nítidamente? ¿Lo hay? En las montañas al sol nada hay del espíritu. No serían montañas ni estarían al sol si lo hubiese. El cansancio de pensar que va hasta el fondo de existir me hace viejo desde anteayer, con frío hasta en el cuerpo. ¿Qué ha sido de los propósitos perdidos y de los sueños imposibles? ¿Y por qué hay propósitos muertos y sueños sin razón? Los días de lluvia lenta, continua, monótona, una. Me cuesta levantarme de la silla en que me senté sin darme cuenta y el universo es absolutamente hueco en torno a mí. El tedio que llega a constituirnos los huesos me ha empapado el ser y la memoria de alguna cosa que no recuerdo me enfría el alma. Sin duda, las islas de los mares del sur tienen posibilidades para el sueño y los arenales de todos los desiertos compensan un poco a la imaginación. Pero es en mi corazón sin mares, ni desiertos, ni islas donde siento. Es en mi alma vacía donde estoy y me narro prolijamente sin sentido como un tonto enfebrecido. Furia fría del destino, intersección de todo, confusión de las cosas con sus causas y efectos, consecuencia de tener cuerpo y alma, y el son de la lluvia llega a ser yo y es oscuro. La irrupción de los heteronormos, acontecimiento interior, prepara el acto público, la explosión de Orfeo, con PH, es una revista. En abril de 1915 sale el primer número de la revista, en julio el segundo y último. Poco, más bien demasiado. El grupo no era homogéneo. El mismo nombre, Orfeo, ostenta la huella simbolista. Aún en Sá Carneiro, a pesar de su violencia, los críticos portugueses advierten la persistencia del decadentismo. Empezó la división es neta. Álvaro de Campos es un futurista integral, pero Fernando Pessoa sigue siendo un poeta paulista. El público recibió la revista con indignación. Los textos de Sá Carneiro y de Campos provocaron la furia habitual de los periodistas. A los insultos sucedieron las burlas. A las burlas, el silencio. Se cumplió el ciclo. ¿Quedó algo? En el primer número apareció la Oda Triunfal. La vamos a escuchar, Oda Triunfal, que es uno de los mayores poemas de Fernando Pessoa, firmado por Álvaro de Campos. Es muy largo y lo va a recitar el programa nuestro amigo Tom Lupo. A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica, tengo fiebre y escribo, escribo rechinando los dientes. ¡Fiera! Para la belleza de todo esto. Para la belleza de todo esto totalmente desconocida por los antiguos. O ruedas, o engranajes. Tengo los labios secos o grandes ruidos modernos de oíros demasiado de cerca y me arde la cabeza con un exceso de expresión de todos mis sentidos, con un exceso contemporáneo de vosotras o máquinas. Con fiebre y mirando los motores como a una naturaleza tropical. Grandes trópicos humanos de hierro y fuego y fuerza. Canto, y canto el presente y también el pasado y el futuro. Porque el presente es todo el pasado y todo el futuro. Y hay Platón y Virgilio en las máquinas y las luces eléctricas. Solo por cubantes, si fueron humanos, Virgilio y Platón. Y pedazos del Alejandro Magno del siglo tal vez 50. Átomos que irán a tener fiebre en el cerebro de Esquilo en el siglo 100 andan por estas correas de transmisión y por estos émbolos y por estos volantes rugiendo, rechinando, ciseando, aturdiendo, chispeando, haciéndome un exceso de caricias en el cuerpo, una caricia en el alma. ¡Ah! Poder expresarme todo como un motor se expresa. Ser completo como una máquina. Poder andar triunfante por la vida como un automóvil último modelo. Poder al menos penetrarme físicamente de todo esto, rasgarme el todo. Abrirme completamente, volverme poroso a todos los perfumes de aceites y calores y carbones de esta flor estupenda, negra, artificial e insaciable. ¡Fraternidad con todas las dinámicas! Promiscua furia de ser parte agente, del rodar férreo contemporáneo cosmopolita de los trenes esforzados, del giro lúbrico y lento de las grúas, del tumulto disciplinado de las fábricas y del casi silencio, sisiante y monótono de las correas de transmisión. ¡Haló las calles! ¡Haló las plazas! ¡Haló las ruedas dentadas! ¡Haló todo lo que pasa! Comerciantes holgazanes, miembros evidentes de clubes aristocráticos, escuálidas figuras inciertas, jefes de familia vagamente felices, todo lo que pasa, todo lo que pasa, todo lo que pasa y nunca pasa. La maravillosa belleza de las corrupciones políticas, los deliciosos escándalos financieros y diplomáticos, ¡Haló las noticias desmentidas de los periódicos! ¡Haló los artículos políticos insinceramente sinceros! El olor fresco a tinta de tipografía, los afiches puestos recién, aún mojados, como os amo a todos, a todos, a todos, como os amo de todas las maneras, con los ojos y los oídos, y con el olfato, y con el tacto, lo que tocaros representa para mí, y con la inteligencia, como una antena que hacéis vibrar. ¡Ah, qué celos de vosotros! Tienen todos mis sentidos. ¡Oh, abonos! ¡Oh, progresos de la agricultura! ¡Oh, la ciencia del vender! ¡Oh, muestrario de los viajantes de comercio! ¡Los viajantes de comercio! ¡Caballeros andantes de la industria! ¡Prolongamientos humanos de las fábricas! ¡Y los calmos escritorios! ¡Oh, pulsera de los relojes! ¡Oh, maniqués! ¡Oh, figurines! ¡Oh, artículos inútiles que toda la gente quiere comprar! ¡Oh, lanuncios eléctricos que están y desaparecen! ¡Que están y desaparecen! ¡Cañones, ametralladoras, submarinos, aviones! ¡Os amo a todos! ¡A todos como una fiera! ¡Os amo carnívoramente, pervertidamente! ¡Y arrollando mi vista en vosotras! ¡Oh, cosas banales, útiles, inútiles! ¡Oh, cosas modernas! ¡Oh, mis contemporáneas! ¡Forma actual y próxima del sistema inmediato del universo! ¡Nueva revelación metálica y dinámica de Dios! ¡Oh, fábricas, laboratorios, cabarets, lunaparks! ¡Oh, acorazados, oh, puentes, oh, darsena, flotantes! ¡En mi mente turbulenta y encendida os poseo! ¡Os poseo como a una mujer bella, completamente os poseo! ¡Como a una mujer bella quien no se ama, a quien se encuentra casualmente y se halla interesantísima! ¡Hello, ascensores de los grandes edificios! ¡Hello, cambios de gabinete! ¡Parlamento, político, presupuesto, presupuestos falsificados! ¡Un presupuesto es tan natural como un árbol y un parlamento tan bello como una mariposa! ¡Eno, el interés por todo en la vida! ¡Porque todo es la vida! ¡Desde los brillantes en los relojes hasta la noche, puente misterioso entre los astros! ¡Yo! ¡Yo podría morir triturado por un motor! ¡Con el sentimiento de deliciosa entrega de una mujer poseída! ¡Tírenme dentro de los hornos! ¡Métanme debajo de los trenes! ¡Golpénme a bordo de los barcos! ¡Masoquismo! ¡Masoquismo a través de las maquinarias! ¡Oh, multitudes cotidianas ni alegres ni tristes de las calles! ¡Río multicolor anónimo en donde yo me puedo bañar como quiero! ¡Ah, qué vidas complejas! ¡Qué cosas allá en las casas! ¡Ah, conocerlas las vidas a todos! Las dificultades de dinero, las discusiones domésticas, las perversiones que no se sospecha, los gestos que hace cuando nadie lo puede ver, no saber todo esto es ignorarlo todo. ¡Qué rabia! ¡Qué bronca! En la noria, gracias, en la noria de la quinta de mi infancia, el burro da vueltas, da vueltas, da vueltas y el misterio del mundo es del tamaño de esto. ¡Pero ah, otra vez la rabia mecánica constante! ¡Otra vez la obsesión movimentada de los ómnibus! ¡Y otra vez la furia de estar yendo al mismo tiempo en todos los trenes de todas las partes del mundo! ¡De estar diciendo adiós a bordo de todos los barcos! ¡Y a trenes, y a fuentes! ¡Y a hoteles a la hora de comer! ¡Y a aparatos de toda la especie, férreos, brutos, mínimos! ¡Instrumentos de precisión, aparatos de triturar, de cavar, taladros, rotativas! ¡Y a, y a, y a, y a! ¡Y a electricidad, nervios enfermos de la materia! ¡Y a telegrafía sin hilos, simpatía metálica del inconsciente! ¡Y a túnes, y a canales, y a todo el pasado dentro del presente! ¡Y a todo el futuro ya dentro nuestro! ¡Y a, y a, y a! ¡Giro, rodeo, me elevo! ¡Me enganchan en todos los trenes, me izan en todos los muelles! ¡Giro en las hélices de todos los barcos del mundo! ¡Ea, ea, ea! ¡Upla, ea, ea! ¡Soy el calor mecánico y la electricidad! ¡Ea! ¡Hurra por mí y por todos y por todas las máquinas trabajando! ¡Ea, ea! ¡Trepar con todo por encima de todo! ¡Upla, upla, 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 plum, plum, plum! ¡Ah, mierda! ¡No ser yo todas las partes y todas las cosas! Entonces, retomo. En el primer número apareció la oda triunfal, en el segundo la oda marítima. El primero es un poema que a despecho de sus tics y afecciones posee ya el tono directo de tabaquería. La visión del poco peso del hombre frente al peso bruto de la vida social. El segundo es algo más que los fuegos de artificio de la poesía futurista. Un gran espíritu delira en voz alta y su grito nunca es animal ni sobrehumano. El poeta no es un pequeño dios, sino un ser caído. Los dos poemas recuerdan más a Whitman que a Marinetti. Y es tal vez el último día de mi vida. Es tal vez el último día de mi vida. He saludado al sol levantando la mano derecha, mas no en lo he saludado diciendo adiós. Hice la seña de que me gustaba verlo antes. Nada más. Navidad. Nace un dios. Otros mueren. La verdad no vino ni se fue. El error cambió. Tenemos ahora otra eternidad. Y era siempre mejor lo que pasó. Ciega. La ciencia. La inútil gleba labra. Loca. La fe vive el sueño de su culto. Un nuevo dios es solo una palabra. No busques ni creas nada. Todo es oculto. Otro poema que se titula Si yo pudiera, si yo pudiera morder la tierra toda. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol y la lluvia cuando falta mucho se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad. Naturalmente como quien no se extraña con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira. Pensar como quien anda. Y cuando sea de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y así sea. Y otro poema que se titula Esto. Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo. No hay tal cosa. Simplemente siento imaginando. No uso las cuerdas del corazón. Todo cuanto sueño o pierdo que pronto cae o muere en mí es como una terraza que mira hacia otra cosa más allá. Esa cosa me arrastra. Y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi pobre confusión, preocupado por cuanto no es. Sentir. Dejemos al lector sentir. La aventura de Orfeu se interrumpe bruscamente. Algunos, ante los ataques de los periodistas y asustados, quizás, por las intamperencias de Alvaro de Campos. Escurre en el bulto. Sab, carneiro, siempre inestable, regresa a París. Un año después, se suicida. El episodio de Orfeu termina en la dispersión del grupo y en la muerte de uno de sus guías. Habrá que esperar 15 años y una nueva generación. Nada de esto es insólito. Lo asombroso es la aparición del grupo adelante de su tiempo y de su sociedad. El siguiente periodo es de relativa oscuridad. Pessoa publica dos cuadernos de poesía inglesa, Los 35 Sonetos y Antinus, que comentan el Times de Londres y Glasgow Herald con mucha cortesía y poco entusiasmo. En 1922 aparece la primera colaboración de Pessoa en Contemporánea, una nueva revista literaria o banqueiro anarquista. También son de esos años sus veleidades políticas, elogios del nacionalismo y del régimen autoritario. La realidad lo desengaña y lo obliga a desmentirse. En dos ocasiones se enfrenta al poder público, a la iglesia y la moral social. Hay una cosa que es interesante también, que hablamos mucho de sus publicaciones en revistas, porque solo publicó en revistas. Solamente estaba la publicación de los poemas en inglés y después está la publicación de Messenger, además que fue publicado un año antes de su muerte. No, no quiero nada. Ya dije que no quiero nada. No me vengas con conclusiones. No me vengas con conclusiones. La única conclusión es morir. No me traigan estéticas. No me hablen de moral. Saquen de acá la metafísica. No me prediquen sistemas completos. No me nuperen conquistas de las ciencias. Las ciencias, Dios mío. Las ciencias. Las ciencias de las ciencias, del arte, de la civilización moderna. ¿Qué mal les hice yo a todos los dioses? Si tienen la verdad, cuárdensela. Soy un técnico, pero tengo técnica solo dentro de la técnica. Fuera de eso, soy loco. Con todo el derecho de serlo. Con todo el derecho de serlo. ¿Oyeron? No me den nata, por el amor de Dios. Me querían casado, futil, cotidiano, intributable. Me querían lo contrario de esto, lo contrario de cualquier cosa. Si fuese otra persona, les daría a todos el gusto. Así como soy, ténganme paciencia. Váyanse al diablo sin mí. Oh, dejen que me vaya solo el diablo. ¿Para qué tenemos que ir todos juntos? Ah, me agarren del brazo. No me gusta que me agarren del brazo. Quiero ser solo. Ya dije que soy solo. Ah, qué fastidio querer que sirva de compañía. Oh, cielo azul, el mismo de mi infancia. Eterna verdad vacía y perfecta. Oh, suave, tajo, ancestral y mudo. Pequeña verdad donde se refleja el cielo. Oh, dolor revisitado. Vivoa de otrora, de hoy. Nada me dais, nada me quitáis. Nada sois que yo sienta. Dejadme en paz. No tardo, que yo nunca tardo. Y mientras tardan el abismo y el silencio, Quiero estar solo. El centro de gravedad se ha desplazado del arte libre A la libertad del arte. La índole de nuestra sociedad es tal Que el creador está condenado a la heterodoxia y la oposición. El artista lúcido no esquiva este riesgo moral. En 1924, una nueva revista, Atena, dura solo cinco números. Nunca segundas partes fueron buenas. En realidad, Atena es un puente entre Orfeu Y los jóvenes de Presenta, de 1927. Cada generación escoge, al aparecer, su tradición. El nuevo grupo descubre a Pessoa. Al fin han encontrado interlocutores. Demasiado tarde, como siempre, Poco tiempo después, un año antes de su muerte, Ocurre el grotesco incidente Del certamen poético de la Secretaría de Propaganda Nacional. El tema, claro está, Era un canto a las glorias de la nación y del imperio. Pessoa envía messengen, poemas que son una interpretación ocultista y simbólica de la historia portuguesa. El libro debe haber dejado perplejos a los funcionarios encargados del concurso. Le dieron un premio de segunda categoría. Fue su última experiencia literaria. Vuelvo a la carta que escribió Fernando Pessoa a ese, no sé, recuerdo cómo se llamaba, a Casay Monteiro, a Adolfo Casay Monteiro, que escribe. Ahí, por 1912, salvo error, que nunca puede ser grande, Me vino a la idea de escribir unos poemas de índole pagana. Esbocé unas cosas en verso irregular, no en el estilo de Álvaro de Campos, sino en un estilo de media regularidad. Y abandoné el caso. Se me había esbozado con todo en una penumbra mal urdida, un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello. Había nacido, sin que yo lo supiera, Ricardo Rice. Año y medio, o dos años después, un día, se me ocurrió jugarle una broma a Sá Carneiro. Inventar un poeta bucónico, de especie complicada, y presentarlo, y ya no me acuerdo cómo, en alguna especie de realidad. Pasé algunos días elaborando al poeta, pero nada conseguí. Un día, en que finalmente había desistido, fue el 8 de marzo de 1914, me acerqué a una cómoda alta, y tomando un papel comencé a escribir, de pie, como escribo siempre que puedo. Y escribí treinta y tantos poemas al hilo, en una especie de éxtasis, cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida, y nunca podré tener otro así. Abrí con un título, El guardador de rebaños, y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí, a quien di inmediatamente el nombre de Alberto Cairo. Discúlpeme lo absurdo de la frase, había aparecido en mí, mi maestro. Fue esa la sensación inmediata que tuve, y tanto así, que, escritos que fueron esos treinta y tantos poemas, inmediatamente tomé otro papel, y escribí a el hilo, también los seis poemas, que constituyen Lluvia Oblicua, de Fernando Pessoa. Inmediata y totalmente, fue el regreso de Fernando Pessoa a Alberto Cairo, a Fernando Pessoa en solo. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia, como Alberto Cairo. Aparecido Alberto Cairo, de inmediato, traté de describirle, instinta e inconscientemente, unos discípulos. Arranqué de su falso paganismo al Ricardo Reis, latente. Le descubrí el nombre y lo ajusté a él mismo, porque a esta altura, ya lo veía. Y de repente, en una derivación opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente un nuevo individuo. En un chorro, y a máquina de escribir, sin interrupción ni enmienda, surgió la oda triunfal de Álvaro de Campos. La oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene. Creé entonces una cotería inexistente. Fijé todo aquello en mordes de realidad. Gradué las influencias, conocí las amistades, oí dentro de mí las discusiones y las disvergencias de criterios. Y en todo esto, me parece que fui yo, creador de todo lo que menos hubo ahí. Parece que todo sucedió independientemente de mí y parece que todavía así sucede. Si algún día yo pudiera publicar la discusión estética entre Ricardo Reis y Álvaro de Campos, verás cuán diferentes son y cómo yo no soy nada en la materia. ¿Quién escribió la oda triunfal de Álvaro de Campos? Es que la mayoría de los poemas que vamos a leer aquí en nuestras elecciones es de Álvaro de Campos. Hemos elegido algunos de Fernando de Pessoa para que pudiésemos escuchar un poco. ¿Qué puede hacer el otro día de pronto? Es que Álvaro de Campos es muy seductor, es muy rico y realmente tiene una fuerza que los demás son un poco más... Pero bueno, Pessoa es internado el día 29 de noviembre de 1935 en el hospital de São Luís dos franceses con el diagnóstico de córico hepático, falleciendo a causa de las complicaciones posiblemente asociadas a una cirrosis provocada por el excesivo consumo de alcohol a lo largo de su vida. A título de curiosidad se sabe que era fiel al aguardiente de la marca Agua Real. El día 30 de noviembre muere a los 47 años. En los últimos momentos de vida pide sus gafas y clama por sus heterónimos. Su último texto escrito estaba en inglés. No sé lo que traerá el mañana. Grabando. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de mi cuarto, de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es. Y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por la carretera de nada. Estoy vencido como si supiera la verdad. Estoy lúcido como si estuviese a punto de morirme y no tuviese otra fraternidad con las cosas que una despedida, volviéndose esta casa y este lado de la calle, la fila de vagones de un tren y una partida pintada desde dentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos a la ida. Hoy me siento perplejo, como quien ha pensado y opinado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. He fracasado en todo. Como no me hice ningún propósito, quizá todo no fuese nada. el aprendizaje que me impartieron me apeé por la ventana de las traseras de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos, pero sólo encontré allí hierbas y árboles y cuando había gente era igual que la otra. Me aparto de la ventana, me siento en una silla. ¿En qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del que seré? Yo que no sé lo que soy. ¿Ser lo que pienso? pero pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede haber tantos. ¿Un genio? En este momento cien mil cerebros se juzgan en sueños genios como yo y la historia no distinguirá quién sabe ni a uno ni habrá si no estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones. Yo, que no tengo ninguna convicción, ¿soy más convincente o menos convincente? No, ni en mí. ¿En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas. ¿Y quién sabe si realizables no verán nunca la luz del sol verdadero ni encontrarán quien les preste oídos? El mundo es para quien nace para conquistarlo aunque tenga razón. He soñado más que lo hizo Napoleón, estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún Kant ha escrito, pero soy y quizá lo sea siempre el de la guardilla aunque no viva en ella. Seré siempre el que no ha nacido para eso, seré siempre el que tenía condiciones, seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la canción del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo tapado. ¿Creer en mí? No, ni en nada. Derrámame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello y lo demás que venga si viene o tiene que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la tierra entera y el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido. Come chocolatinas pequeña, come chocolatinas. Mira que no hay más metafísica en el mundo que las chocolatinas. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come pequeña sucia, come. Ojalá comiese yo chocolatinas con la misma verdad con que comes. Pero yo pienso y al quitarles la platilla que es de papel de estaño lo tiro todo al suelo lo mismo que he tirado la vida. Pero por lo menos queda de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos pórtico partido hacia lo imposible. Pero por lo menos me consabra a mí mismo un desprecio sin lágrimas noble al menos en el gesto amplio con que tiro la ropa sucia que soy sin un papel para el transcurrir de las cosas y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas que no existes y por eso consuelas o diosa griega concebida como una estatua que estuviese viva o patricia romana imposiblemente noble y nefasta o princesa de trovadores gentilísima y disimulada o marquesa del siglo dieciocho descortada y lejana o meretriz célebre de los tiempos de nuestros padres o no sé qué moderno no me imagino bien qué todo esto sea lo que sea lo que seas si puede inspirar que inspire mi corazón es un cubo vaciado como invocan espíritus los que invocan espíritus me invoco a mí mismo y no encuentro nada me acerco a la ventana y veo la calle con absoluta claridad veo las tiendas veo las aceras veo los coches que pasan veo a los entes vivos vestidos que cruzan veo a los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena al destierro y todo esto es extranjero como todo he vivido estudiado amado y hasta creído y hoy no hay un mendigo al que no envidie solo por no ser yo miro los andrajos de cada uno y las llagas y la mentira y pienso puede que nunca hayas vivido ni estudiado ni amado ni creído porque es posible crear la realidad de todo eso sin hacer nada de eso puede que hayas existido tan solo como un lagarto al que cortan el rabo y que es un rabo más acá del lagarto removidamente he hecho de mí lo que no sabía y lo que podía hacer de mí no lo he hecho el dominó que me puse estaba equivocado me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí y me perdí cuando quise quitarme el antifaz lo tenía pegado a la cara cuando me lo quité y me miré en el espejo ya había envejecido estaba borracho no sabía llevar el dominó que no me había quitado tiré el antifaz y me dormí en el vestuario como un perro tolerado por la gerencia por ser inofensivo y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime esencia musical de mis versos inútiles ojalá pudiera encontrarme como algo que hubiese hecho y no me quedase siempre enfrente de la tabaquería de enfrente pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que tropieza un borracho o una estera que robaron los gitanos y no valía nada pero el propietario de la tabaquería ha asomado por la puerta y se ha quedado a la puerta le miro con incomodidad en la cabeza apenas vuelta y con la incomodidad del alma que está comprendiendo mal morirá él y moriré yo él dejará la muestra y yo dejaré versos en determinado momento morirá también la muestra y los versos también después de ese momento morirá la calle donde estuvo la muestra y la lengua en que fueron escritos los versos morirá después el planeta girador en que sucedió todo esto en otros satélites de otros sistemas cualesquiera algo así como gente continuará haciendo cosas semejantes a versos y viviendo debajo de cosas semejantes a muestras siempre una cosa enfrente de la otra siempre una cosa tan inútil como la otra siempre lo imposible tan estúpido como lo real siempre el misterio del fondo tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie siempre esto o siempre otra cosa o ni una cosa ni la otra pero un hombre ha entrado en la tabaquería a comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente encima de mí me incorporo a medias con energía convertido humano y voy a tratar de escribir estos versos en los que digo lo contrario y voy a tratar enciendo un cigarrillo al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos sigo al humo como a una ruta propia y disfruto en un momento sensitivo y competente la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de encontrarse indispuesto después me echo para atrás la silla y continúo fumando mientras me lo conceda el destino seguiré fumando si me casase con la hija de mi lavandera a lo mejor sería feliz visto lo cual me levanto de la silla me voy a la ventana el hombre ha salido de la tabaquería metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones ah le conozco es el Esteves sin metafísica el propietario de la tabaquería ha llegado a la puerta como una inspiración divina Esteves se ha vuelto y me ha visto me ha dicho adiós con la mano le he gritado adiós Esteves y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza y el propietario de la tabaquería se ha sonreído se puede afirmar que la vida de Pessoa estuvo dedicada a crear y que de tanto crear creó también otras vidas a través de sus heterónimos Esa fue su principal característica y el principal interés de su personalidad en apariencia tan pacata Algunos críticos se preguntan si Pessoa realmente habría revelado su verdadero yo o si en realidad no será todo un producto de su vasta creación Al tratar temas subjetivos y usar la heteronomía Pessoa se convierte en extremadamente enigmático Ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra Escribió hasta su mismo lecho de muerte Tenía un interés esencialmente intelectual pudiéndose decir que su vida fue una constante divulgación de la lengua portuguesa y en palabras de su heterónimo Bernardo Suárez Mi patria es la lengua portuguesa o también a través de un poema Tengo el deber de encerrarme en la casa de mi espíritu y trabajar cuanto pueda y en todo cuanto pueda para el progreso de la civilización y el ensanchamiento de la conciencia de la humanidad Escribe también estos versos Vivir no es necesario lo que es necesario es crear Escribe Octavio Paz Los poetas no tienen biografía Su obra es su biografía Pessoa que dudó siempre de la realidad de este mundo aprobaría sin vacilar que fuese directamente a sus poemas olvidando los incidentes y los accidentes de su existencia terrestre Nada en su vida es sorprendente Nada excepto sus poemas No creo que en su caso hay que resignarse a emplear esa antipática palabra Los expliqué creo que a la luz de sus poemas su caso deja de serlo Su secreto por lo demás está escrito en su nombre Pessoa Quiere decir persona en portugués y viene de persona máscara de los actores romanos Máscara personaje de ficción Ninguno Pessoa Su historia podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida cotidiana y la realidad de sus ficciones Estas ficciones son los poetas Alberto Cairo Álvaro de Campos Ricardo Ray y sobre todo el mismo Fernando Pessoa Así no es inútil recordar los hechos más salientes de su vida a condición de saber que se trata de las huellas de una sombra El verdadero Pessoa es otro Y después voy a contar algunas curiosidades que aparecen que encontré y entonces lo voy a compartir En una tarde en que José Regio tenía pensado encontrarse con Pessoa este apareció como de costumbre con algunas horas de retraso declarando ser Álvaro de Campos y disculpando a Pessoa por no haber podido acudir a la cita El poeta trabajaba como corresponsal comercial en un puesto que hoy podríamos denominar trabajadora autónoma Así podía trabajar dos días a la semana dejando los restantes para dedicarse a la literatura Y después en Wikipedia hay un cuadro donde él mismo se ha descrito profesión nacimiento los padres si tenía cuáles eran sus intereses que se interesó por el ocultismo que también se acercó mucho a la masonería que no sé si llegó a hacerlo o no Pero bueno hay una cosa al resumen de las consideraciones que él mismo escribe que dice resumen de estas últimas consideraciones que dice Tener siempre en la memoria al mártir Jacques de Molay grado maestre de los templarios y combatir siempre y en todo lugar a los tres asesinos la ignorancia el fanatismo y la tiranía eso para presentar a Fernando muchas gracias Magdalena Salamanca nos va a leer unos poemas de su última producción es eso Magda como invitada de Poesía más Poesía hoy en ese programa especial voy a empezar con un poema dedicado a Miguel Oscar Menaza para su 76 cumpleaños y voy a terminar con otro poema también dedicado a Miguel Oscar Menaza para su 78 cumpleaños como rinde ese pide las llamas tus ardientes llamas iluminan los caminos de tantos unos que las sombras se esconden ante tu presencia llamas llamas de violentos tonos que emergen desde los océanos para enceguecer a las bestias que nos habitan llamas multicolor que chisporrotean como inquietas mujeres moviéndose enloquecidas entre las ascuas de tus versos ellos tus versos combustionan cualquier mirada son energía vital para los hombres alimento contemporáneo para los poderosos que navegan a la deriva por las aguas del mal llamas de temperatura constante de pasión arrebatada llamas de amor y destrucción de ternura y lujuria llamas misteriosas dibujadas en las paredes del saber universal llamas de luz para la ciencia y también para el arte eres un poco para el amor eres la llama olímpica de mis ambiciones llama que guía mi rumbo hacia la templanza gracias poeta por ser llama viva alegre llama saludable entre la multitud carbonizada por el uso del poder la oportuna poeta Magdalena Salamanca cadenas de musgo se inundó todo el camino las palabras brotaban como cadenas de musgo que sin mirar a los costados crecen y crecen hacia la longitud exacta de cada punto y seguido dime si eres la huella de un pasado o el enigma del porvenir trae traeme un vértice una vista o un desmayo eres lápida y sendero cruz y tormento sal haz un giro de viento completo embalsama mi tiempo y de ahí saldrá contento el misterioso espolón que nada habrá hazme tuya poesía haz de mí tu vertedero quiero quiero sangrar tintas y espacios de tu color y del mundo entero trae traeme un consuelo que me mire a través del tiempo el precio de la tierra no tiene dueño veo en el horizonte un destino coronado con vuestras almas si lo veo y os veo caminar inquietos cogidos de las manos como si vuestros nombres fueran rótulos apagados por lluvias pasadas sois fornidos hombres y tenaces mujeres cruzando desiertos de incertidumbres y vientos huracanados cíclopes hambrientos impulsados por el ansia de llegar de besar con vuestros labios a la diosa del amor y conquistar con vuestras hazañas el Olimpo desde allí Ares custodia junto a la belleza de Afrodita el deseo más codiciado por vosotros el triunfo Zeus dios de dioses marcará las reglas del juego escuchadle ya no estáis solos los pasos recorridos los hermanos encontrados los libros los saberes ocultos y algún misterio os han sido entregados ahora a crecer a sembrar las tierras del amor recibido para que los frutos sean para todos ahora abrazad las horas con dedicación y la confianza recorrerá vuestras venas la furia de Poseidón impregnará la tinta la tinta de vuestras plumas y como tempestades surgirán miles millones de encomiendas que traerán la riqueza del mar a vuestros pies posados sobre la tierra el precio el precio de la tierra no tiene dueño alcanzará los límites más oscenos quizá haya que sacudir prejuicios para cruzar los océanos pero no temáis Atenea os observa desde la orilla y con su lanza y su escudo protegerá vuestras almas Bueno Suntuoso propósito Parece que no existes pero no dejas de interrumpir Cada paso milagro silencio son muestras de tu tenaz vivir No me hables de propósitos No quiero hervir más pócimas contra la injusticia Me ayudas y me hundes Me esperas y sin embargo nunca llegas a tiempo Harta Estoy harta de la magna carta que escondes en la manga del suspiro de complacencia que se va y no vuelve ¿A qué hora piensas nacer? ¿Es que crees que tu poder sirve para mantenernos erguidos? Espero que Lucifer encierre sus ansias en el cofre de los muertos y que al fin podamos aplaudir la vida La cárcel que venido bien vestida de fresa Viva la poesía y el arte maestro Salí de la cárcel hace algunos años empujada por el deseo de vivir escalé algunas montañas de vertical apariencia crucé mares de colores encendí por los barrancos de la palabra desnudé mi alma con ayuda de la ciencia y los caminos se abrieron ante mí como vidas múltiples cargadas de esplendor y riqueza Hoy llego hasta aquí y me encuentro de nuevo en la cárcel pero en esta cárcel mis compañeros de celda son exquisitos profesionales del arte y del amor acróbatas de la cultura dedicados íntegramente a la salud me encanta mi cárcel me maravilla mis compañeros de celda me fascina el alcaide mi cárcel nos dará la suerte que solo el trabajo otorga hombres y mujeres luchando por la libertad por el milagro de la igualdad y yo aquí en mi cárcel felizmente acompañada por mujeres y hombres diferentes amantes de lo nuevo impresionantes seres humanos guiados por un pensamiento que conserva entre nosotros y se levanta banderas que ondean en cada uno de nuestros versos clamando la libertad de seguir aquí todos juntos en el poema gracias muy bien aplausos 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 Gracias por ver el video.